En el día de hoy se realizó una gira al complejo penitenciario La Nueva Joya, ubicado en Pacora y cuya inversión alcanza los 158.525.850 dólares. El mismo registra un avance de 59.9%. En el tema de la seguridad, se pudo observar que La Nueva Joya contará con una garita de máxima seguridad, totalmente de concreto, con vidrios blindados, bioclimáticos, servicios sanitarios y otras facilidades, así como las tres líneas de cerramiento que es una cerca perimetral. El avance estamos en 59.9%, ligeramente por encima de lo que tenemos programado, de lo que está proyectado. De tal forma que nosotros vamos a terminar las obras en julio, como está programado, y vamos a hacer la entrega del penal en el mes de septiembre. Por ello es que, como usted ve en esta ciudadela, o complejo, es muy complicado, tiene supremamente una cantidad de equipo y todo eso, y tenemos que ir de la mano entre el constructor y el ministerio del gobierno, de tal forma que nosotros vamos a darle la capacitación para tener la certeza de la correcta operación y mantenimiento de los equipos. Esta importante obra del gobierno nacional albergará a unas 5.500 personas privadas de libertad. La administración de un centro de este tamaño, con la tecnología que está incluida en esta licitación, requiere de contratación de nuevo personal y también requiere de la preparación de mucho del personal que tenemos actualmente. Hay un proceso que ya ha iniciado la dirección del Sistema Penitenciario Nacional, el licenciado Ángel Calderón, conjuntamente con la gente del Instituto Interdisciplinario de Menores, porque queremos hacer una capacitación conjunta con los que están trabajando en ambos sistemas. De suerte que cuando la obra física esté terminada en julio del próximo año, tal cual nos ha anunciado el contratista, ese periodo entre julio y septiembre se aproveche para que el personal realmente se incorpore, se familiarice con los sistemas y una vez entre en funcionamiento en septiembre del otro año, Dios mediante, no tengamos contratiempo producto de que nos dormimos en la etapa de preparar el personal. Cada sector tiene una zona de apoyo duplicada que contiene aulas educativas, técnicas, ranchos, comedores, áreas recreativas, deportivas y talleres. El área de salud incluye consultorios para medicina general, odontología y celdas hospitalarias. Además, un edificio de visita para fiscales, familia y visita conyugal.